Y el campeón se hace por ante y pregunta, ¿dónde estás? Ya no estoy para los versos de duda, si en mi llama no figura ni un buen beso de alquiler. Y hasta el último analiza un nudista con camisa, ¿qué estoy haciendo yo? Sin ti, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo yo? Subas tanto en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portador. ¿Qué estás haciendo tú? Subas tanto en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portador. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo yo? Subas tanto en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portador. ¿Qué estás haciendo yo? Subas tanto en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portador. Subas tanto en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portador. Subas tanto en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portador. Subas tanto en la soccer. Subas tanto en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portador. Subas tanto en el mercado, besos tan improvisados, con despecho al portador. desde afuera de una mejor manera.